Hemos registrado una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía para que en el seno de la Comisión de Presidencia se debatan medidas urgentes en solidaridad con la activista saharaui Sultana Haya. Sultana Haya es una de las caras más visibles de las zonas ocupadas del Sahara Occidental por su confrontación directa contra las autoridades de ocupación marroquíes. Sultana y su familia están siendo sometidas a maltrato físico y psicológico por parte del régimen genocida marroquí para que cesen en sus reivindicaciones pacíficas a favor de la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui. Sultana, defensora de los derechos humanos, así como su familia, están bajo arrestos domiciliarios impuestos por las fuerzas paramilitares marroquíes. Este régimen está aprovechando la situación de guerra y el cierre de fronteras por la pandemia para instaurar un clima de miedo y represión contra los civiles saharaui de las zonas ocupadas del Sahara Occidental. Por todo ello, exigimos que las administraciones públicas actúen con carácter de urgencia ante la Unión Europea y las Naciones Unidas y que conjuntamente protejan al activista saharaui Sultana Jaya y a su familia, que están en serio peligro y que siguen viviendo asediadas, aisladas y confinadas por las fuerzas de ocupación marroquí. Y también pedimos a España que cumpla con sus responsabilidades como potencia administradora y que exija al Gobierno de Marruecos el respeto del derecho internacional humanitario. Y por último, pedimos a las Naciones Unidas que de manera urgente envíe una Comisión Médica Internacional a la ciudad ocupada de Bojador para asistir y atender a esta activista y a su familia ante la fragante violación de derechos humanos que se están produciendo. Gracias por ver el video.